¡Hola, hola, espaltanos y espaltanitas! Estamos en el misterioso viaje de Leighton Catriel y la conspiración de los millonarios. Vamos a continuar donde estábamos. Uy, que me he equivocado. Básicamente porque estamos en un capítulo bastante interesante donde conocemos un poquito el principio de la relación entre Howard y Catriel. A ver cómo termina la cosa. Venga. Sí, seguía el gato hasta aquí, hasta estas rosas otra vez. El tío que lo único que hacía era oler las flores y esas cosas y pisar mierda de cabra. ¿Y lo atrapaste? Bueno, lo cogí en brazos, pero se me volvió a escapar. Y se metió por aquella ventana del edificio, la de la derecha que está abierta, la cual me repara un poco. ¿La de la derecha? Ah, esa, quieres decir. ¿Y fuiste detrás de él? Bueno, me preocupaba que pudiera dañar algo, así que me asomé por la ventana. Pero al impulsarme, se me resbalaron las manos y me caí de bruces dentro. Este tío de verdad tiene muy mala suerte en la vida, ¿eh? Fue por las rosas que crecen junto al alféizar de la ventana. No quería pisarlas, adopté una postura algo forzada y bueno, caí de bruces en la habitación. Y resulta que la habitación era el laboratorio del Dr. Genome. Así que acabaste en el laboratorio del Dr. Genome al caerte por la ventana. ¿Así fue todo? Exacto. El hecho de que haber ahí dentro no fue más que un desgraciado accidente, como todos los que has tenido en este capítulo. Luego, mientras me frotaba el chichón de la cabeza, supongo que algún estudiante entró y me vio. El gato salió disparado por la puerta abierta y se marchó por el pasillo en un santiamén. Nadie más lo vio. Así que cuando le conté a la gente que solo estaba persiguiendo a un gato, nadie me creyó. Hmm, ya veo. Y así es como te convertiste en sospechoso. Sí, pensaron que era un ladrón y me llevaron a comisaría para interrogarme. Por fin hemos llegado a la escena del robo. Ya veo cómo llegaste a parar aquí. Y bien, señorita Layton, ¿cree que podrá demostrar mi inocencia? Lo único que puedo probar por ahora es que tienes una suerte malísima. ¿Qué? Creo que eso ya lo sabe todo el mundo. Pero hoy has tenido un golpe de suerte al menos, Howard. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Me has conocido a mí? No te preocupes, se me ocurrirá algo. Probablemente. Oh, espero que así sea, señorita. ¿Por qué no examinamos mejor la ventana por la que te caíste de bruces? Venga, vamos a examinarla. ¡Mira, un dulce gatito! ¡Dulce gatito, mi nino! ¡Oh, ahí está! ¡Ese es el gato que estaba persiguiendo! Me pregunto si tendrá dueño. No parece estar perdido, ¿verdad? Por ahí, mi nino. Si has terminado lo que viniste a hacer, será mejor que te vayas a casa. ¡Caramba! ¿Habla usted con los animales, señorita? Claro, todas las damas lo hacen, al menos todas las que se prescinde serlo. ¡Cáscaras! ¡Es alucinante! Howard, por favor, que te estoy tomando el pelo. Los animales no pueden hablar, todo el mundo lo sabe. ¡Oh! ¡Me ha pillado! ¿Seré tonto? Pues sí, pero da igual. Te queremos igual. Vale. Ha dicho que por una ventana, ¿no? ¿O qué? No sé. ¡Ventanita! ¿Es esta, verdad? La ventana por la que tú y el gato entrasteis en el laboratorio, ¿no? Sí, estaba entreabierta y el gato se coló por ella. Está bien, sigamos tus pasos y entremos nosotros también. ¡Espera! ¡No podemos hacer eso, señorita Leiton! ¿Por qué no? Porque no está bien entrar en un sitio por la ventana. Pero si estamos siguiendo tus pasos, tendremos que hacerlo. Sí, lo entiendo, pero podríamos meternos en problemas. Más aún. La policía podría acusarle a usted también de ser una ladrona. Supongo que tiene razón. ¿Qué sugieres entonces? ¿Que demos la vuelta y pasemos por la entrada principal? Eso es aburrido. ¿Qué? Creo que aburrido será lo mejor, señorita, solo por esta vez. Siguiendo mis anteriores pasos, llegamos por fin a la escena del robo tras muchas idas y venidas. Pronto estaríamos en el laboratorio de detector Genome, donde se revaloraría la verdad del caso. O eso esperaba. Viniendo de ti, pues, cualquier cosa es posible, Howard. Qué mala... ¡Ay! Que no hago más que equivocarme. Qué mala suerte tiene el colega, ¿sabes? Venga, allá voy. Bueno, este lugar no ha cambiado nada. Lo he conseguido, señorita Leighton. Por fin he podido entrar a la universidad, como es debido. Y no por una ventana, sino por la puerta principal. Perdona si no comparto tu emoción, Howard. Venga, busquemos el laboratorio del doctor Genome. El tiempo es oro. Vale. Ah, sois vosotros. Oh, no, es él otra vez. ¿Cómo que él? Para ti soy el inspector Hastings, chaval. Hola, inspector. Creo que hemos visto su gato. Por eso está aquí. ¿Lo ha perdido? ¿Te estás haciendo la graciosa, joven? Estoy investigando un caso. Como muy bien sabes. Sí, claro. ¿El caso de los papeles robados del doctor Genome? ¿Tiene algo nuevo? No, no tenemos más pistas. Acabamos de... Un momento, ¿por qué te estoy dando explicaciones? No metas las narices en los asuntos de la policía. Ay, por un momento creí que me lo iba a contar. Qué aburrido también, ¿no? ¿Crees que caería en un truco tan barato? ¿Qué más quisieras? Creí haberos dicho en Scotland Yard que os fuerais a casa. ¿Qué estáis haciendo aquí? Nosotros también estamos investigando el caso. Pensé que podría demostrar que Howard es inocente. ¿Inocente? Buena suerte con eso. Este chico es el principal sospechoso. Pero yo no lo hice. No tiene sentido que sigas fingiendo, chaval. El propio Genome ha declarado que está seguro de que tú eres el culpable. Eres la única persona que pudo hacerlo. ¿El doctor Genome también cree que fui yo? En todo caso, el oratorio de profesor está vedado para vosotros. ¿Está claro? A partir de ahora nadie podrá entrar en él sin mi permiso. Pero, inspector... No podremos... Muy bien. Bueno, me alegro de que nos entendamos. Ahora largo que me estáis estorbando. Supongo que tendremos que dejarlo entonces. Y, Farron, no te vayas de vacaciones sin avisar. No tardaré mucho en requerir tu presencia en Scotland Yard. ¿Podría aclararme una cosa, inspector? Ha dicho que no se permitirá la entrada al laboratorio a quien no tenga permiso, ¿cierto? Por lo tanto, si se tiene permiso, ¿se puede entrar? Obviamente. Pero no se lo daremos al principal sospechoso ni a curiosos como tú. Aquí mando yo. Y se hace lo que yo diga. Está todo muy claro. Gracias. Vámonos, Howard. ¿A dónde vamos, señorita? Tú sígueme. Créeme, una mujer soltera que vive sola en Londres no deja que estas nimidades la detengan. Vale, como dije, confío en usted. Creía que la aparición del inspector Hastings había acabado con nuestras pesquisas. Pero la señorita Layton no se iba a rendir. Parecía tener un plan. Decidí una vez más confiar en ella y la seguí mientras se alejaba. Claro que sí. Tú lo que él quería ser era ver el culillo, ¿verdad? Confiesa, Howard. Confiesa. ¿A dónde vamos, señorita? Necesitamos permiso para entrar en el laboratorio. Y resulta que hoy venía por aquí para reunirme con alguien que tal vez nos pueda ayudar con eso. Seguro que nos dejará entrar en el laboratorio. ¿De veras? Pero yo creía que el inspector Hastings estaba al mando. El problema es encontrarlo. A lo mejor le podríamos preguntar a aquel detective por si lo ha visto. Oh, sí, de acuerdo. Venga, vamos a preguntarle. Disculpe, detective Notting. ¿Puedo preguntarle algo? ¿No habrá visto al decano Delman por aquí? ¿El decano? Bueno, según mis notas sí. Yo también lo estaba buscando. Al parecer quería hacerle unas preguntas. Pero si mis notas no me engañan, no está en el campus. Vaya, no está en el campus. ¿No sabrá dónde ha ido? A Scotland Yard, por lo que yo sé, a reunirse con el inspector Hastings. Ah, pero si acabamos de ver al inspector dentro, pues habrán cruzado sin verse. Sí, eh, lo anotaré. Parece que tendremos que regresar a Scotland Yard. Debemos encontrar al decano. Venga. ¿Esa es la persona con la que quiere hablar para que nos deje acceder al laboratorio del Dr. Genome? Sí, tengo que tratar cierto tema con él. Caramba, me parece increíble que sea amiga del decano, señorita Layton. Es increíble. Lleva dirigiendo la universidad. Un porrón de años. Debe de ser una de las personas más famosas de Londres. Hmm, en realidad, quien es amigo del decano es mi padre, no yo. ¿Su padre? Te lo explicaré en otro momento. Ahora debemos darnos prisa en llegar a Scotland Yard. Sí, tienes razón. No vaya a ser que venga mientras nosotros vamos. Exacto. En marcha, pues. Venga. Volvimos a toda prisa a Scotland Yard. Aún me desconcertaba el hecho de que la señorita Layton conociera al decano. ¿Cómo es que una joven detective conocía a uno de los principales intelectuales del país? Pues porque su padre es el profesor Layton. Es que este Howard no sabe nada. No sabes nada de la vida. Es que no has jugado a los anteriores, Layton, Howard. Ah, de verdad, ya no puedo con este chico. Vale, vamos aquí. Al distrito financiero. Mi perro creo que se está portando mal. ¿Cómo no? A ver. Venga, ya estamos. Quiero mirar que estaba haciendo el chucho. El chucho de mi casa. Vamos allá. No hemos hecho ni un puzzle hasta ahora. ¡Qué genial! ¿Dónde estará? ¡Ah, mira! Allí está. Sí, es él. ¿Lo conocías, Howard? Solo de vista de la ceremonia de bienvenida que hubo durante... Delante del vestíbulo. Caramba, me sudan las palmas de las manos. Estoy... Estoy a punto de conocer a la persona más importante de la uni. No es momento de ponerse nervioso. Venga. Encima, ante un viejecillo. ¡Ostras, puzzle! No sé ni para qué hablo. ¡Puble! Hola, becano. Ha pasado mucho tiempo. ¡Catriel! ¡Catriel Leighton! ¡Benditos sean mis calcetines de algodón! Muy bien. Vaya, se ha pasado tiempo. ¿Cómo estás, niña? Muy bien, gracias. No ha cambiado usted nada. ¡Ja, ja! Dime cómo está tu padre. Hace tiempo que no lo veo. Está... desaparecido. ¿Cómo? ¿Desaparecido? Sí, Escolan Yare está investigando el asunto, pero aún no saben nada. Por eso quería verlo. ¿Sabe usted dónde podría estar? No tengo ni idea. Lo siento mucho, Catriel. Ojalá pudiera hacerte de más ayuda. ¿Por qué no le pregunta a Luke? ¿Dónde está Luke? Pero yo no me preocuparía por el viejo Hershel. Dondequiera que esté, seguro que estará bien. No tardará en aparecer como si nada hubiera pasado. No me cabe duda. Sí, seguro que tiene usted razón. ¿Sabes? De hecho, me alegro de haberme topado contigo. Mi nieta me ha enviado por correo otro puzzle, pero no acierto a resolverlo de ninguna de las maneras. ¿Te importaría echarle un vistazo? Venga, vamos a ver. Puzzle 135. Curva arriesgada. El profesor ha escrito una operación en la pizarra, pero no tiene ni pies ni cabeza. Al parecer, podría corregirse añadiendo una línea curva en un sitio. Pero, ¿qué línea curva es la correcta? Ten en cuenta que no hace falta girar la línea en cuestión. Basta con usarla tal como viene. 100 menos 4. 100 menos 4, pues es 96. O sea, ahí no tenemos dudas. Si es 96, 96 sería 96. Venga, pues tenemos que encontrar algo parecido. ¿La D? Yo creo que es la D, ¿eh? Venga. Es un puzzle interesante. Vale, este era fácil. Este era fácil. Como ya nos está dando la pista guay desde el principio, pues hala. No tiene ni pies ni cabeza. O sí, o sí, viejo. Claro, eso está hecho. Bueno, gracias, Catriela. Si no tendré que decepcionar a mi chiquitina. ¡Qué alivio! Me alegra haber sido de ayuda. He venido a Esconlandear a reunirme con el inspector Hastings, pero no lo encuentro por ninguna parte. Es porque está en la universidad. Me temo. Oh, ¿quieres decir que nos hemos cruzado por el camino sin darnos cuenta? ¡Qué fastidio! Me han dicho que ha habido un incidente en el campus. Un robo. Sí, un asunto muy feo. De eso venía a hablar con el inspector. Me gustaría pedirle permiso para investigar el caso, decano. ¿Tú, Catriel? Sí, quisiera llegar al fondo de este asunto. Pero la policía ya está llevando a cabo su propia investigación. Soy consciente de ello, pero creo que a lo mejor otro punto de vista le vendría bien al caso. Soy capaz de ver las cosas de un modo que la policía no puede. Vale, no creo que haga daño a nadie. Te doy permiso. ¡Oh, yes! Manipuladora, más no poder. Con que tengas la mitad del talento de tu padre para resolver crímenes, no dudo que llegarás al fondo de este asunto. Gracias. Entonces nos permitirá acceder al laboratorio del Dr. Genome, la escena del robo. Sí, sí, claro. Tenéis vía libre para investigar por toda la universidad, Catriel. Maravilloso. En tal caso, nos pondremos ya manos a la obra. Buena suerte. Me gustaría que esto se aclarase lo antes posible. La reputación de la universidad sufrirá si se dilata en el tiempo. ¡Cáscaras, alucinante, regueto, alucinante! Ha estado charlando con el decano como si fueran viejos amigos. Y lo más importante, nos ha dado permiso para examinar el laboratorio. Sí, el inspector Hastings no podrá echarnos ahora. ¡Claro que no! Volvamos allí y restreguémoslo en las narices. Jolines, Catriel, de verdad. Así que logramos el permiso para investigar el laboratorio del Dr. Genome. La señorita Leiton me dejó atónito. Sobre todo por la familiaridad que mostró con el decano Delman. Vale. Me da que en este juego no vamos a saber nada de Leiton. No vamos a saber nada de la madre de Catriel. No vamos a saber nada de nada. O sea, las cosas que queremos saber, no las vamos a saber. Me da a mí. Yo al menos sí tenía curiosidad por saber quién era la madre. Tenía curiosidad por saber qué le ha pasado a Leiton. Pero me da a mí que... Mierda para nosotros. Así os lo digo. Mierda, la de la buena. De verdad. Está bien, aquí estamos. El laboratorio del Dr. Genome está justo delante. ¡Mire, señorita! Allí está el inspector Hastings. ¡Otra vez vosotros! ¡Ya me tenéis harto! He dicho que no entraréis ahí y no lo repetiré más veces. Me temo que se equivoque. Tenemos permiso para examinar el laboratorio. De hecho, tengo permiso para investigar lo que consideremos oportuno. ¿Me tomas el pelo permiso de quién, si puede saberse? Del decano Delman en persona. ¿Eh? ¿Del decano? Supongo que no desafiará a su autoridad. Yo... Yo no. El decano Delman te dio su visto bueno. Entra entonces, haz lo que quieras. Gracias, inspector. Vamos, Howard. Ah, sí, si nos permite, inspector. No sé a qué juego el decano al dejarte investigar. Esto es totalmente irregular. Pues a lo que le da la gana. Y el inspector Hastings podrá detenernos ahora que tenemos el permiso del decano Delman. Esperaba con más impaciencia ver las milagrosas deducciones que haría la señorita Layton en la escena del robo. Venga, por fin podemos entrar. Volver al mapa. Y vamos al laboratorio. Aquí estamos, señorita. El laboratorio de investigación del aclamado Dr. Genome. ¿No es emocionante? Aquí es donde se produjo el incidente. Y esa es la ventana por la que entraste, ¿cierto? Correcto, esa es la ventana por la que me asomaba cuando me resbalé y me caí dentro. ¿De bruces? ¿Mencioné eso? Sí. ¿Y supongo que a quién será el Dr. Genome? Según el inspector Hastings, te ha acusado del robo. Caramba, idolatrado a ese hombre y ahora cree que soy un delincuente. Bueno, creo que deberíamos empezar por interrogarlo. Disculpe, Dr. Genome. ¿Wii? ¿Quién es usted? Me llamo Katrien Leighton. El decano Delman me ha dado permiso para investigar el robo de sus papeles. Ah, eso es una desgracia, se lo aseguro. Y... ¡Un momento! Tú eres el joven que se los llevó. No, le aseguro, profesor, que me acusaron injustamente. Yo no lo hice. Pero... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No te llevaron a Skull and Yard? Sí, pero tuvieron que soltarme por falta de pruebas. Está claro que Howard actuó de una manera sospechosa y que penetró en el laboratorio por una ventana, pero él no es el culpable. Intento limpiar el nombre de Howard y descubrir al verdadero ladrón para llevarlo ante la justicia. Necesito... Ya veréis cómo va a ser una cabra. Ya veréis cómo va a ser una cabra. Necesitamos examinar a fondo su laboratorio para reunir pruebas. No sé qué cree que podrá encontrar, pero si el decano le ha dado su permiso, no puedo impedírselo. No sé ponerle el acento francés. De oui, oui, madame. Está en su casa, pero no toque mis experimentos. Gracias, intentaremos no robarle mucho tiempo. Si es que no sé hacerlo. No sé hacer el acento. Uf. Venga, ¿eh? Una plantuchis. Ah... Vale. Tiempo. No sé qué examinar. ¿Qué es eso? Pues no, no sé, libros. El escritorio del Dr. Genome está tan ordenado que da envidia, que sí. No como la de otro profesor de la universidad que me sé, desde luego, que hablas de tu padre. ¿Cómo dice otro profesor? Da igual. Hablas de tu padre, ¿no? Que era un desastre como tú. Es una creencia muy extendida que los académicos están enfrascados en su trabajo que apenas se preocupan por mantener sus cosas en orden. Perdonen, sé que a otros académicos conoce, pero le agradecería que no se metiera... No me metiera en el mismo saco. Disculpen, no creía que me estuviera oyendo. Soy limpio y ordenado por naturaleza. Soy incapaz de relajarme si no lo tengo todo en perfecto orden. En realidad es muy sencillo. Cuando acabas una cosa, las apartas y te sirve y las tiras a la papelera, si no... ¿A que fuiste tú el imbécil que tiró tu proyecto? ¿Tú eres capaz? Al terminar con los documentos, hay que tirarlos de inmediato. No se puede escribir un trabajo coherente si alrededor reina el desorden. Esa es mi opinión en cualquier caso y por eso siempre tengo este lugar limpio y ordenado. El profesor tiene una manera de trabajar fascinante. Sí, sí, súper fascinante. Vale. Vaya, desde la ventana se ve muy bien el hecho de rosas. Ah, se ha fijado en las rosas, ¿verdad? Son simplemente alucinantes. ¿A que sí a menudo hago una pausa y me pongo a mirarlas? ¿Quién cuida las flores, doctor Yannan? Sinceramente, no los he oído que algunos estudiantes hacen de jardineros. Caramba, eso es impresionante. Este tipo de flores requieren muchos cuidados. Uy, supongo que debería estar agradecido a esos chicos. Cuando estoy estresado, esas preciosas rosas me suben el ánimo. ¿Quiere decir que la vista por su ventana le ayuda a la hora de escribir sus trabajos? La vista por la ventana. ¡Ostris! Eso le ha recordado a un puzzle. ¿O no? A una pista. ¡Venga! Nos falta una. Pues no lo sé. ¿Dónde toco? ¿Dónde toco? ¡Ostris! Este es el equipo de investigación del Dr. Genome. Sin duda lo mejor de lo mejor y probablemente carísimo. ¿Tú crees que alguna vez le caerá algo al experimentar productos químicos y cosas así? Quiero decir, sí, claro, me temo que eso sí sucede, como en este caso. ¡Uh! Un caso. Un caso, amable. Amable, Howard. Al niño se le ha resbalado un valioso frasco de medicina. Trata de minimizar los daños colocando una tabla para que caiga en el suelo la menor cantidad posible de medicina. ¿Cuál será el mejor lugar para colocar la tabla? Deslízala para moverla y tócala para girarla. En fin, qué tontería. Digo yo que será ahí, ¿no? Pone la tabla y ya está. Y se tapa el líquido. ¡Ya! ¿Cómo no ibas a estar seguro del todo, hijo mío? Si estaba yo aquí para darte la solución. Vale. Caramba, me alegro de haber impedido que esa sustancia cubrise todo suelo, fuera lo que fuera. Ay, espero poder trabajar con el Dr. Genome algún día. Demostrar que no robaste los datos de su información será algo esencial para cumplir ese sueño, me parece. Claro, evidentemente. Yo qué sé. ¿Tú no tienes nada que decir? Dr. Genome, ¿le importaría que le hiciéramos una o dos preguntas? Si no hay más remedio... Si, dígame, ¿por qué acusó a Howard de haber robado sus papeles? Por todos los tubos de ensayo, le vieron entrar por la ventana. No hay que ser Einstein para deducirlo. Lo siento, Dr. Genome, está usted equivocado. Eso es, señorita, explíqueselo. Howard ha admitido que entró en el laboratorio por la ventana, pero fue sin querer, se cayó dentro. De bruces. Eso último no creo que sea muy relevante aquí, señorita. ¿Ah, no? Si no, déjate de repetirlo. Mire, yo estaba aquí poco antes de que te colaras por la ventana y mis papeles estaban aquí. Tenía una cita y salí del laboratorio, pero me aseguré de cerrar la puerta detrás de mí. Justo después de tu interrupción, llegó un alumno mío al que le había dejado una llave. Y te pilló dentro, por lo que más quieras. Y cuando volví, los papeles ya no estaban en mi mesa. No puede haberse volatilizado como si tal cosa, ¿verdad? ¿Qué más podría haber sido? No, no lo sé, pero... Un momento, Dr. Genome. Acaba de decir que cerró la puerta con llave, ¿no? ¿Y la ventana no la cerró? Ahora me acuerdo. Vi al Dr. Genome abrir la ventana cuando yo estaba mirando las rosas. La misma ventana por la que entró el gato, quiero decir. Ah, no, no me acuerdo. Mi intención era cerrar también la ventana, pero... Pero uno no espera que la gente se cuele por las ventanas. Y el hecho de que tú lo hicieras demuestra que no eres de fiar. Dr. Genome, ojalá pudiera creerme. No creo que haya nada que puedas decirle para que cambie de opinión, Howard. Tendremos que encontrar pruebas irrefutables. Sí, supongo. Bueno, ahora que ya le he echado un vistazo al laboratorio por mí misma... ¿Ha descubierto alguna prueba que nos sirva, señorita? He descubierto que tus acciones son cada vez más sospechosas, Howard. ¡Oh, no! Claro que no, te estaba tomando el pelo. ¡Caramba, casi me da un patatús! Aún así, sigo sin encontrar nada que demuestre tu inocencia. Me temo que por ahora sigues siendo sospechoso. Necesitamos algo que señale el verdadero culpable. Algo que... ¡Este es un gran problema! Dr. Genome, ¿qué sucede? He intentado seguir con este trabajo, aunque me han sido sustraídos documentos importantes, pero sin ellos estoy perdido. No entiendo nada de lo que pone aquí. ¿Me permite echarle un vistazo, profesor? A ti. Pero si tú eres el ladrón. En fin, ¿por qué no? Tal como están las cosas, no podrían empeorar. Gracias. Eso es lo que me está dando problema, ¿ves? ¡Ostris, un puzzle! La letra final. Las letras de la izquierda se han transformado en los símbolos de la derecha. Siguiendo la misma regla, ¿en qué símbolo se convertiría en la última letra? Puedes elegir entre cuatro opciones posibles. Ostras, qué tontería de juego. Vale. Lo que están haciendo es moverse los palitroques de un lado al otro. Entonces así se forma... Vale. Es el dos. Es el dos. Tengo un presentimiento de que... Menos mal que lo he resuelto. ¡Conseguido! Ajá, si eso tiene sentido. ¿Cómo dijiste que te llamabas Howard Fanon? Impresionante. Si no fueras un ladrón, tendrías un futuro prometedor. Ojalá me creyese, profesor. De verdad que yo no robé nada. Ya da igual quién lo hiciera. Mañana termina el plazo para enviar los trabajos. ¿Mañana? ¡Córcholis! ¡Qué faena! Y que lo digas, debía de finalizarlo hoy, pero ya no puedo porque me quitaron los documentos. Es inútil. Sin esos datos no puedo escribir ni una palabra más. Ay, el mundo entero estaba observando y esperando mi nueva publicación. Pero esta vez no voy a poder satisfacer su sed por mis conocimientos. Vaya hombre, qué desastre. Es algo que escapa a mi control. Todo por el canalla que haya robado mis documentos. Entonces no cumplirá el plazo de entrega. Claro, escapa a su control. ¿Está bien, señorita? Me pregunto... Creo que ya sé por qué se perdieron los documentos. La señorita Leiton estaba absorta en sus pensamientos, pero yo notaba como la verdad del caso bullía dentro de su cabeza. ¿Venga? Vamos a resolver, vamos a descubrir qué ha pasado aquí. Porque yo tengo muchas teorías, ya no sé ni cuál es la verdadera. También tengo la teoría de que el científico no descubrió nada y dice, uff, me voy a hacer el longuis. Voy a decir que me han robado papeles, que en realidad no valen para nada. Sí. Venga, vamos a salir de dudas. Ya lo tengo. Ya sé exactamente lo que ocurrió. ¿De verdad? ¿Estás sugiriendo que puede probar que yo no lo hice? Sí, Howard. ¿Estás libre de sospecha este misterio? Ya es historia. Entonces, ¿quién se llevó los documentos de profesor? Lo explicaré todo más tarde. Primero quiero que vayas a buscar al inspector Hastings. ¿Cómo? ¿Yo? Sí, tú. ¿Quién sino? Rápido, Howard. Muévete. Sí, ya voy. ¿Eh? ¿Las rosas? ¿Qué diablos tiene que ver todo esto con esta cosa? ¿Qué va todo esto? Ese es el resultado de su investigación. ¿La caca? ¿De qué estás hablando? Yo he investido plantas alteradas genéticamente. Esas de ahí son rosas, corrientes y molientes. ¿Qué tienen que ver con mi trabajo? Su trabajo se encontraba estancado. Al acercarse el plazo para presentar su escrito necesitaba ganar tiempo de alguna forma. Por eso hizo que robasen sus documentos. ¿Qué le han hecho pensar eso? Naturalmente, eso suponía librarse de kilos y kilos de papel. Y entonces se dio cuenta de que podía dárselo a comer a las cabras de la universidad. La madre que fue lo que ella había dicho. ¿Qué le ha hecho? Señorita Leighton, es usted. Magnífica. Se acabó. Toda esta investigación, ¿y para qué? No tengo absoluente, nada que... Esto tampoco es el final, doctor. ¿Por qué no empieza de nuevo? Estaré encantado de ayudarle. Horware, ¿eso quiere decir que podrás perdonarme después de todo lo que te he hecho? Sí, qué tonto. Llevo siguiendo sus investigaciones hace ya bastante tiempo. Sé mejor que nadie lo extraordinario que es usted. Estoy convencido de que con el tiempo suficiente conseguirá resultados. Así que volvamos a empezar. Vaya, Horware. Tú también eres extraordinario, Maxime. Es a la señorita Leighton a quien deberíamos agradecérselo. Los dos. Tengo que pensar en alguna forma de compensarla. Y fue en aquel momento cuando lo supe. Me di cuenta del gran respeto que sentía por la señorita Leighton. De mi fe total en su capacidad. Y... Lo que sentí realmente por ella. Obviamente. Caso 11. Bueno, pues ya hemos terminado el caso 10. ¿De qué irá el caso 11? Una detective bajo sospecha. ¡Oh, my God! Hay un gran alboroto en Chainser Lane. Ha habido un homicidio. Y Kat es la principal sospechosa. ¡Madre mía! ¿Cómo se va a poner esto? Vale, vale, vale. Esto se va a poner súper guay. Obviamente. ¿Quién va a resolver el caso? Pues ella misma. Que es la caña. Pero vaya tela. Una detective bajo sospecha. ¿Cómo va a matar a alguien? Katriel. Es demasiado vaga para ello. Pues nada, espaldanos. Espero que os haya molado el caso 10. La verdad es que es interesante. Y el caso 11 promete. Promete. Canera fina. Así que nos vemos en el próximo, Capi. Bye, bye. ¡Ostria, ostria, espaldanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas? Que no os suscribíais a mi canal. ¡Mío, mío, mío, mío! Eso es lo mío. A ver, que yo dejo que me suba vídeo. Pues porque es la delusión. Pero el canal de verdad es mío. Y todos lo sabemos. Y mientras os suscribí a mi canal. Pues podéis ver este vídeo y este. Porque yo no sugiero. Porque seguro que mola. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja!